Si yo voy, to' sucio manito, eh Porque tengo a ira metido en la cabeza Si yo voy, to' sucio manito, eh Porque hay los pilas y no' drinkin' cerveza Siempre pienso, mi vida a un lego y encaja la fiesta Siempre pienso, mi trazo lo hebreo y lo dejo a dos pies Tamo' drivin' a lo, me lo escucho a eletro Fuckin' payaso, you know, llevo la pila en el chaquetón Puta en el G, vacilón, si abusa le piste, pero gripa el motor Si mira pa' tanto, prometo un opción En la moto de Caneta, yo te subo Tú no llegas, yo futbóguer y sube Y me solta en vegeta, me pasa a quitar la chaqueta Yo en mi moto, tú vas en motoresta Te susto en el bar y me aprieta la teta Está to' loquita, le gusta la queta Y si te dicen que no vale ni un yen Le roben su bici con mi mis tu bici Fuckin' Toyota no finge Pa' que esas hay biches que no valen ni un yen Mi gratitud, arigato, pero gato, no puede con este ratón Vacilón, katana, patada, mejor patón En tu cara anime, Hiroshima resiste ¿Y cuál es el chiste? Yeah, estamos trappin' bichin' Obi-Wan Kusanagi, buenos modales Visita con Alexander, Uzumaki en kimono Yoshimichi, Mitsubishi, mi moto Charo Yamamoto, drinking Pepsi en Kioto Tú eres un payo loco, velocidad Sogobo Maneima Totoro, despierto, to' roto Si me viene Tokio, ¿tú te crees ninja perreo? No Taku, la fuerza de Goku La tiene el Saibatsu, ninji, su Pikachu La que esa me da, pues estoy loco Sogobo, sudoku, fumando pori Conservatorio, Emoki, Morroco Naruto, Chibunet, Cristiano, Ronaldo Vino una nave de las edad medias Abrieron la puerta entre nubes de humo Bajaron con sella Shakira y Sakura entre ellas Vinieron directo a nosotros ofreciendo tabaco Con lote en la mano y con droga en la mesa Comiendo cabezas con rollo feudal y con whisky a raudales Me cago en sus muertos, estaban todas fresas Me cago en sus muertos, no quiero más prisa Shuya, Shuya, prima Shuya, Shuya, dame prima Cocinando cloro en la piscina Al lado la Dilla, la guarra a vosotros Y pa' industria a las niñas, suena a la pocina Prima, prima Y el toque de queda se queda en la china Me voy pa' Japón y me voy con Akira Me viene su prima y me come la pinga Cochina, le doy más tarila Me dice Tochiba, Naruto se presa al canuto Y Shakira lo peta a su prima Sakura mi paya, el kimono no es de tu talla Takeshita en Naka, haciendo pesita Talego dos sacas, la tía en Finlandia La tienen to' larga, o saben Muay Thai Corto to' rollos, tu dollo Y me follo tus clicas haciendo el Thai Haciendo el Thai Haciendo el Thai Callarse la boca